¿Qué piensas de Shakira y Piqué? ¿Cómo los ves? A mí esas cosas no me importan, yo no me meto en las historias de los demás, tengo bastante con las mías. ¿Pero bien? ¿Y tú estás tranquila, contenta? Yo estoy muy bien. ¿Feliz? Sí. Bueno, eso es lo que irradias. Claro. ¿De Bisbal y Elena? Tampoco me importa. ¿Y eras amigo de ellas? Yo no, no, no me meto en nada de eso. ¿Sobre la situación económica que está viviendo España? Pues mira, tampoco opino de política, porque yo ya no vivo allá desde hace muchos años, pero es algo que sí, que me toca un poco la fibra sensible. Seguramente lo que diga me va a traer algún problema, pero la verdad es que la gente tiene lo que vota. Y no voy a decir nada más. Tienes lo que votas. Si votas, tienes... ¿Y si votas? Tienes... ¿Qué piensas de Shakira y Piqué? ¿Cómo los ves? A mí esas cosas no me importan, yo no me meto en las historias de los demás, tengo bastante con las mías. ¿Pero bien? ¿Y tú estás tranquila, contenta? Yo estoy muy bien. ¿Feliz? Sí. Bueno, eso es lo que irradias. Claro. ¿De Bisbal y Elena? Tampoco me importa. ¿Y eras amigo de ellas? Yo no, no, no me meto en nada de eso. ¿Sobre la situación económica que está viviendo España? Pues mira, tampoco opino de política, porque yo ya no vivo allá desde hace muchos años, pero es algo que sí, que me toca un poco la fibra sensible. Vale, seguramente lo que diga me va a traer algún problema, pero la verdad es que la gente tiene lo que vota. Y no voy a decir nada más. ¿Tienes lo que votas? Si votas, tienes... ¿Y si votas? ¿Tienes... ¿No? ¿No? Gracias.